En el movimiento feminista de Madrid hay una gran indignación por lo que ocurrió en la manifestación de este 8 de marzo. Un pequeño grupo de la contrarrevolución cubana, de eso que los medios llaman amablemente la disidencia cubana, trató de reventarla. A la cabeza estaba Lázaro Mireles, cubano residente en Madrid y militante del partido Vox. Conversamos sobre los hechos con Silvia Román. Ella estuvo en la marcha en el bloque del Partido Comunista de Madrid y vio y sufrió la situación. Silvia además pertenece a Medicuba España y a la Asociación de Solidaridad con Cuba Ernesto Guevara de Torrejón y acompañaba en aquel momento y en la marcha a la periodista cubana Dixie Edith Trinquete, que está realizando una gira de charlas por varias ciudades organizada por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Silvia, ¿qué ocurrió? Bueno, pues os cuento este incidente que para nosotras ha sido bastante desagradable y creo que es un punto de inflexión y que puede invitarnos a todo el Movimiento de Solidaridad Feminista de Izquierdas a reflexionar sobre el blanqueo de este tipo de acciones muy ligadas a la ultraderecha, muy ligadas a que todo vale, a que no tienen un respeto por las normas de convivencia. Y nada, pues estábamos en el 8M, como todos los años, que para nosotras las feministas pues es un día importante, un día de estos señalados en el calendario y nos quiso acompañar la compañera, como bien dice Cixi, pues a experimentar ese ambiente de reivindicación de todas las compañeras. En el cortejo de Izquierda Unida y del Partido Comunista nos situamos como todos los años las compañeras en primera línea y luego los compañeros y camaradas pues en la parte de atrás y de repente, bueno, pues aparecieron, me parece que eran 8 o 10 personas con banderas de Cuba, de España se pusieron detrás de nosotras a gritarnos, pues que esto es una pelaje feminazi a mí en concreto, vete a tu país que no sé cuál es mi país, mi país es el mundo pues que si éramos unas comunistas de mierda feminazis y señalaron también a la compañera periodista con otros insultos que no proceden yo sí que fui a comentarles porque además ejercen mucha violencia mucha violencia no sólo que te invaden tu espacio personal, íntimo y te ponen aquí un móvil para grabarte en directo y que pierdas los nervios porque esas son sus prácticas habituales sino que fueron capaces de usurparnos nuestro espacio feminista que eso para mí es lo más grave y para todas mis compañeras fueron capaces de ir ahí, entonces yo les dije que si no estaban de acuerdo con lo que allí se reivindicaba como feministas, que era nuestra calle, nuestra mani pues que era una contramanifestación porque no tenían permiso para estar en esa manifestación por parte del 8M, de la coordinadora del 8M no tenían permiso con lo cual y antes de llegar a mayores yo sí que fui a avisar a la policía y a decirles que me parecía que esto era una contramanifestación que es un delito hacer una contramanifestación a una manifestación convocada y luego ya en las redes, bueno, luego ya en las redes hemos salido en sus redes compañeras, yo misma hablo de mí y hay otras compañeras y camaradas y hemos salido señaladas con flechas y bueno, pues toda una serie de retailas, de adjetivos que tampoco es cuestión de reproducir Silvia, al margen de quienes estáis implicadas en la solidaridad con Cuba ¿cómo ha sentado esto en el movimiento feminista de Madrid en general y en la organización de la marcha del 8M en particular? Pues evidentemente estamos un poco en ese proceso de contar lo que nos pasó porque muchas compañeras no se han enterado hasta ahora que lo estamos compartiendo que hemos salido muchas de nosotras en las redes de ellos y lógicamente es indignación indignación ante, como os decía como este ejercicio de todo vale de me voy a saltar esta línea democrática, podríamos decir e ir a verter todo tipo de improperios, de mentiras de insultos a todas nosotras entonces es verdad que lo hemos puesto en conocimiento de la coordinadora del 8M y es muy probable que vayamos a que se pueda ir a la policía para que sea la policía quien determine si esos insultos y si esas imágenes pues suponen un delito de odio porque no solo aparecemos que dudo yo que sea muy legal que nos graben y luego difundan esas imágenes pero aparte de eso nos han puesto carteles que sí que carteles que es odio odio no solo nosotras las feministas sino también por ejemplo hacia el comunismo y hacia otros compañeros que van señalados también con nombre y apellido de la solidaridad cubana Silvia Román ha estado en el último año en la organización de varios envíos de medicamentos para Cuba como forma de luchar contra el bloqueo de Estados Unidos el último fue el adquirido con dinero donado por el trovador cubano Silvio Rodríguez precisamente dinero obtenido de su último concierto en Madrid bueno pues varias personas de la provocación de la que hablábamos y en específico Lázaro Mireles fueron las que trataron de boicotear aquel concierto solidario ¿es este el verdadero retrato de toda esta gente? Claro es un contraste de una ola de solidaridad que es verdad que estamos sintiendo muchísimos muchísimas entidades que llevamos años trabajando por la solidaridad cultiva por el apoyo a las conquistas de la revolución la denuncia al bloqueo y a raíz del gesto de Silvio del contenedor de Silvio que por cierto el martes se abre porque ya está en La Habana todo ese contenedor de solidaridad bueno pues es un contraste ¿no? de la solidaridad de lo bonito de la suma de la reivindicación de la justicia frente a diez personas que son diez pero que tienen pues unos comportamientos que para mí no son nada democráticos y que me parece bastante peligroso porque además juegan a esa provocación del tú a tú donde te graban puedes perder los verdes porque continuamente te están provocando y es lo que luego saca manipular entonces a pesar de todo es mucho más la solidaridad la unión que está suponiendo todo este apoyo a Cuba al pueblo cubano que este grupito de personas que tienen un mensaje de odio En las imágenes que nos han llegado vemos también que uno de los provocadores arrebata a una compañera una bandera de Palestina ¿qué significado crees que tiene esto? Nosotras también estuvimos con esa compañera porque nos acompañó dio la casualidad que compartimos un trocito de esa marcha del 8M que por cierto fue un éxito nuevamente convocatoria y bueno sí que fuimos testigas de todas las de cómo se dirigían a ella de cómo la insultaban también y la compañera lógicamente pues como se ven las imágenes pues contestaba pero algunas provocaciones también horribles y ella creo por lo que luego la intentamos tranquilizar también bueno pues sabía esto que estás diciendo tú que también apoyan a Israel y al Estado de Israel con lo cual no solamente creo y creemos es un movimiento solo contra lo que ellos dicen el régimen comunista cubano tal no solo es eso lo peligroso y lo que a lo que creo que tenemos que poner un poquito de atención toda la gente de izquierdas toda la gente revolucionaria comunista es decir feminista tenemos que poner atención porque no solo es contra Cuba es contra todo lo que no sean ellos y ellas eso se llama fascismo muchas gracias Silvia Román por tu relato y hasta la próxima chau